Hola, bienvenidos a todos a este nuevo proyecto de la Asociación Ornitológica de Costa Rica llamado Seleonia Podcast. Antes de iniciar, una disculpa por haber tenido que cambiar rápidamente de una nueva plataforma. He subido algunos problemas técnicos, pero aquí estamos y agradecemos que nos hayan esperado. Para la Asociación Ornitológica de Costa Rica es un placer generar estos espacios de sana discusión donde los pajareros de Costa Rica podamos reunirnos y hablar de lo que a todos nos encanta, las aves. Mi nombre es Diego Ramírez y soy miembro del Comité Educativo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Me acompañan otros dos miembros de este comité a quienes cedo la palabra. Diana. Buenas noches, yo soy Diana Alfaro y también es un placer para mí formar parte de este proyecto que intenta pues tener a la mano mucha información que a veces nos preguntamos por mucho tiempo y bueno la idea es justamente es buscar a personas expertas que puedan responder a varias preguntas y bueno de mi parte contarles que soy educadora y artesana y miembro del Comité Educativo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Muchas gracias Diana, bienvenida. También tenemos la presencia de David Araya. Bienvenido, David. Buenas noches, Diego y colegas, compañeros que están por allá del otro lado. Sí, mi nombre es David Araya, efectivamente ando en el asunto de las aves hace más o menos unos 10 años. Yo me enamoré de las aves rapaces principalmente allá en Quecoldi en el 2009 con mi ex profesor Don Oscar Ramírez, también ex integrante de la Asociación Ornitológica y a partir de ahí he tratado siempre de estar activo en este momento. Estamos co-dirigiendo el proyecto de monitoreo de rapaces en Quecoldi y Hopewatch. Soy el creador también de la página del grupo de Facebook de Rapaces de Costa Rica y hemos dado por ahí un par de cursos. Somos, claro, parte también del Comité de Educación Ambiental de la Asociación Ornitológica. Estamos para servirles. Muchas gracias, David. En esta ocasión tan especial donde vamos a dar inicio y vamos a inaugurar esta nueva sección de los proyectos de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, me complace anunciarles que tenemos y contamos con la presencia de dos reconocidos observadores de aves del país. El primero de ellos es un gran escritor y uno de los mejores guías de lo trópico. Don Patrick, bienvenido. Buenas noches. Me llamo Patrick O'Donnell. He vivido en Costa Rica desde 2007 y he visitado el país varias veces antes. Yo soy de Niagara Falls, Nueva York, en Estados Unidos, y es allá donde comencé a ver aves cuando tenía siete años. Y me interesé en eso, más por ver libros en la biblioteca pública. Libros allá que tenía aves que supuestamente vivían donde yo vivía. Y yo vi sus fotos o las imágenes y basado en eso, yo quería verlos. Tal vez para probar que esos eran reales. Aves como índigo planta, aves con colores bonitas. Y pues ahora trabajo en promocionar aviturismo y otros proyectos relacionados con aves y biología. Muchísimas gracias, Don Patrick. Bienvenido. Es un placer contar con su presencia. También tenemos el placer de contar con la presencia de Juan Diego Vargas, quien es un desarrollador sostenible del país y también uno de los guías más importantes y también el encargado de dirigir Iber Costa Rica. Bienvenido, Juan Diego. Hola, Diego. Muchísimas gracias. Hola a todos también, colegas y a todos los que están sintonizando. Muchas gracias por el espacio. Es una maravillosa oportunidad para compartir un tema tan bonito como aves raras. Sí, bueno, también llevo bastantes años ya pajareando y coordinando Iber y también guiando pajareros en Costa Rica. Y pues las aves raras siempre me han cautivado. O sea, en realidad es como una de las principales motivaciones para salir a pajarear a veces es esa expectativa de que pueda salir algo raro. Y pues, no, y muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Excelente, bienvenidos. Entonces, sin más preámbulo, hablemos de aves raras. ¿Cuál es la aves más rara que ustedes han visto, don Patrick? Para mí, bueno, depende de lo que considera rara, ¿verdad? Porque hay aves migratorias que pueden llegar al país solo una vez o dos veces. Entonces, así, eso son muy, muy raras. Y también hay aves residentes que casi no vemos. O como Diego Ramírez ha dicho, a veces como aves fantasmas, por ejemplo, porque sabemos que deben estar aquí, pero casi no los vemos. Y entonces, de aves migratorias, probablemente lo más raro que he visto es la limosa rara, el Hudsonian Godwitz, el Grey Hooded Gull, White Cheek Pintail. Y de aves residentes, he visto el alaño cera, el Speckled Mourner, pero solo una vez en Costa Rica, sí, solo una vez. Muy excelente, muy, muy buenos reportes. De hecho, aves que no son tan fáciles de observar. Y vos, Juan Diego, ¿cuál es el aves más rara, desde tu perspectiva, que hayas observado en Costa Rica? Sí, fue puña, sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo más raro que, porque es que es interesante también, ¿verdad? Para mí es como las aves raras que uno twitchea, digamos, que uno va y persigue y encuentra. Y también están las aves raras que uno mismo encuentra, ¿verdad? Esas son como las que tienen el premio mayor, ¿verdad? Porque uno se emociona más cuando uno trata de encontrar algo bueno y ¡pum!, le sale, ¿verdad? Y yo creo que eso fue uno de los momentos ornitológicos más, o sea, más emocionantes de toda mi carrera fue con la codorniz carirrufa, Towny Face Quail, que esa fue una, una rincortis, cintus. Fue toda una aventura porque estábamos guiando un grupo de, creo que eran chinos, en Laguna Lagarto Lodge, y yo me escapé de los chinos porque, ¿verdad? Son un pillo difíciles ellos. Entonces me escapé, me fui por atrás en un techito que hay ahí, ¿verdad? Y estaba escondido ahí tomándome una cerveza. Y yo fue puñequera de salir, y a las puras, a las seis y quince, suena el silbido. Y obviamente ya no tiene memorizado esos cantos de pájaros raros, suena el silbido de la Towny Face Quail en la montaña, y yo, no puede ser, está ahí, está ahí. Y no pude ir ese día, porque estaba con el grupo, estaba trabajando. Y entonces apenas terminé la gira, dos días después me vine rapidísimo, llegué al lugar, me traje dos, dos de los, ¿verdad? Los que más caminan en la montaña que yo conocía, y triangulamos el canto, volvió a cantar, y la encontramos dormida en una ramita. Y esa fue una oportunidad única, un montón de gente fue a verla, Patrick fue a verla, y otro montón. Y yo creo que ese fue como el momento más bueno que he tenido, y bueno, uno de los más buenos, y también creo que es por avistamientos de Nibbert, es el pájaro más raro que he visto en toda manera, que he encontrado, tal vez. Es súper interesante las opciones que me dijeron los dos, porque tomaron distintos parámetros o distintas características para definir qué era un ave rara. Y entonces esa es la pregunta, ¿realmente a qué les llamamos un ave rara? Un ave que es poco abundante, o un ave que es una migratoria ocasional, accidental. ¿Qué podríamos, qué parámetros podríamos tener para definir qué es un ave rara? Bueno, yo creo que lo principal es que un ave rara es como cuando decimos la palabra endémico, ¿verdad? Es una palabra como muy usada, ¿verdad? Muy común, y uno dice endémico, este pájaro es endémico, pero endémico de dónde? Yo creo que la palabra rareza no tiene un, digamos, un significado completo si no definimos a qué región, ¿verdad? O de qué forma estamos clasificando la rareza. Entonces, hay ave raras para Costa Rica, hay ave raras para el mundo, hay ave raras para los trópicos, entonces así, si clasificamos un poco, pues sí, si ponemos los límites, puramente los límites políticos de Costa Rica, claramente las aves raras estarían muy bien definidas en la lista de especies incomprobantes para Costa Rica de la Ciudad de Obritología. Ahí tenemos una lista clarísima en la que hay aves que nadie les ha tomado una foto, nadie les ha presentado una prueba, y la razón es que probablemente son las aves más raras del país. Y lo curioso es que en esa lista hay, si no me equivoco, hay, la mayoría son acuáticas, pelágicas o migratorias. ¿Y qué es lo que ocurre? Son pájaros que rara vez ingresan a los límites políticos y entonces nunca los vemos, nunca tienen comprobante y son las más raras del país, si lo viéramos de límites políticos. Si lo viéramos de todo el mundo, cuáles son los pájaros más raros en todo el mundo que habitan en Costa Rica, deberíamos irnos a la cantidad de avistamientos en todo su rango y ver cuáles son los que tienen menos. Entonces, para eso, IBER nos puede promocionar los datos exactos de cuáles son los pájaros más raros. De hecho, bueno, yo los tengo por ahí, pero ahí vamos a seguir comentando. No sé si Patrick tiene algo, piensa parecido o le parece, Diego. Es súper interesante esto que mencionas, porque realmente, como dices, la rareza también es muy subjetiva. Puede ser un ave que sea muy común y sea muy raro para mí. Les cuento un caso particular. El Ovenberg, esta reina y tornera, tardé cinco años en conocerla y es algo sumamente común y yo lo considero una de las rarezas más grandes desde mi listado. Entonces, ahora poder empatar algunas características que a todos los pajareros nos permitan comprender o dimensionar lo raro o lo especial que puede ser un ave, cuesta muchísimo. Don Patrick, ¿vos qué piensas sobre ello? ¿Qué características le asignarías a las aves raras, a las aves raras de tu lista? Sí, aves raras, pues serían aves que sí son muy pocas, como naturalmente por el tamaño de sus poblaciones. Si son, eso es baja, entonces automáticamente es algo raro. Además de eso, hay aves que son muy difíciles de detectar, como Juan Diego estaba mencionando, el tony face quail. Seguro que hay más de esos, pero de detectarlos, de saber que están ahí, es muy, muy difícil. Y sí, hablando de aves residentes, porque como estaban diciendo, aves migratorias, eso es como casi otra cosa, porque si algo llega aquí como un white crown sparrow, solo una vez, algo muy inesperado, claro, eso es rarísimo para verlo en el territorio nacional, ¿verdad? Todos queremos ver eso, algo tan raro, o burrowing out, pero uno va a otros lugares y es más común allá en otros sitios. Pero sí, entonces hablando de aves residentes dentro del país, sí, sería aves que tienen poblaciones bajas y a la vez que son difíciles de detectar. Y algunos de esos, ni sabemos su estatus en en el país en este momento. Eso como, como este, como se dice a veces, la trinidad de las águilas, ¿verdad? Las tres águilas grandes. Por ejemplo, este, ¿cuál es su situación? No sabemos si de, de hablar de eso, este, es promoción de la idea de, de, este, de la importancia de, de averiguar, de asesorar cuántos hay, este, si aún existen y dónde los que ocupan. Y eso para, no solo para verlos, pero para su conservación, como eso es esencial de saber si aún existen y dónde que ocupan, que necesitan ecológicamente. Pero, este, sí, hablando de eso de, de un ave muy, muy rara, algo que es difícil ver en una población baja. Un buen ejemplo en Costa Rica sería el pheasant cúcle, el cuclillo faizano, ¿verdad? Porque, ¿cuántas personas han visto eso en el país? Muy pocos. Unos han escuchado, no, ni se sabe cuál es la situación de esa especie en el país. Como, ¿cuántas hay? Debe haber muy pocas. Sí, excelentes ejemplos que están dando porque son como de esas especies que cuando uno escucha que hay un reporte desde el inicio no piensa, es un reporte dudoso. Ni siquiera se espera como a ver las evidencias que pueden existir porque han creado como todo este misticismo detrás. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza a los que han mencionado es, por ejemplo, el Black Rail. ¿Hay Black Rail en Costa Rica? Probablemente no lo sabemos. Hay muchas historias que hablan de palo verde, muchas historias que hablan de esos grandes humedales, pero la realidad es que no tenemos un reporte comprobado. Entonces, son como esas especies que quedan ahí para que los pajareros sigamos soñando cuando vamos a pajarer por esas regiones. ¿Qué? En la de menos aparece uno. Hemos tenido un año muy bueno y eso es un indicador de que también podemos esperar cualquier cosa para el país. Aparte de las especies que me han dicho, que ya me hablaron de la trinidad de las águilas, que es un término bastante interesante porque yo me imagino que verlas es algo que lo puede llevar a uno a un nivel de emoción enorme. Y me han mencionado el quail, que también es una de las especies más raras, una especie súper interesante. Hemos hablado hace poco de Black Rail. ¿Qué otras especies ustedes tienen en mente que podrían ser como los verdaderos fantasmas de las aves de Costa Rica? Me encanta la palabra fantasma porque les apuesto que el pajarero que las logra por primera vez va a saltar de la emoción como si hubiera un fantasma. Sí. Para vos, Patrick, ¿cuáles serían? Ok. Bueno, sí, como ha dicho Black Rail, sí, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Existe en el país. Sí, sin comprobante. Es interesante. Estaba leyendo de eso hoy, de los avistamientos de los años 60. Y solamente en el estudio ellos dicen que vimos muy claramente el Black Rail, pero no ofrecen ninguna descripción ni nada. Y ya que los bebés, los juveniles de los Rally Day, mayormente son negros, hay que preguntar si habían visto solamente un juvenil de otra cosa. Pero sí, no se sabe. Vale la pena buscar esa ave en varios puntos. La cosa es que hay que buscarlo quizás en la noche porque canta más en la noche en otros lugares. Entonces, probablemente en Costa Rica también cantaría igual en la noche. Y es algo muy, muy distinto. Sería fácil grabar si están. Pero otras aves, sí, hay como unos en la lista que antes estaban y ya no están. Como el White-Faced Whistling Duck, el pato, el piche con la cara blanco, el White-Faced Whistling Duck y el halcón, el orange-breasted falcon, el falco que es diro lupus. Sí, ya no están, pero quizás pueden llegar aquí en algún momento, tal vez, como un juvenil desde Panamá para el halcón y para el pato. Pues tal vez si uno llega aquí desde el norte de Colombia, como unos otros aves de allá han llegado, como la cigüeña maguari, la garza silbador, el Whistling Heron. Entonces, esos son como casos, a mí parece que son casos especiales porque aún están en la lista, pero son como extirpados o exterminados, digamos. Ya no tienen poblaciones en Costa Rica. Pues hay las tres águilas grandes, la solitaria, la cristal, la arpía. El Oscillated Borewheel, una vez que Juan Diego descubrió o redescubrió para el país, eso es rarísimo. Muy difícil ver. Este Cuclillo Faisán, el famoso Rock Run, el solterrey especial allá de Guanacaste, que muy, muy pocos se encuentran. Y el Speckled Mourner, el alaño ser, yo creo que eso es bastante raro para el país porque hay tan pocos avistamientos desde mucho tiempo para esa especie. De verdad, sería muy bueno asesorar su situación en el país. Cuántos aún hay, debe haber muy pocas. Y lo último que me gustaría mencionar como un ave muy raro es el misterio, el colibrí de Guanacaste, el colibrí que es alfaroenses, un colibrí donde hay solo una muestra y no se han visto desde entonces. Entonces, eso quizás es el número uno, pero eso es también un caso especial. Sí, que las expediciones para buscarlo han estado ahí. No es que hemos sido pajareros perezosos que no hemos querido ir a buscarle, sino es que realmente es el gran misterio de la orientología costalicense. ¿Y ustedes sinceramente consideran que existe? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ese colibrí? Juan Diego, ¿para vos existe el Guanacaste? Es una buena pregunta. Bueno, por suerte, gracias a Ernesto Carman, yo estuve emburucrado en la búsqueda del colibrí este, el famoso Guanacaste Humembert, el colibrí de Guanacaste o Amasita Alfaroana. Y en realidad, o sea, analizamos todos los datos que tenía el colector, ¿verdad? La primera colecta que hubo, seguimos la ruta de la persona que lo colectó, muestreamos un montón, una, por la gradiente donde debería estar. Y hay que ver que, bueno, ese pájaro se parece mucho a este que se llama Blue Vented Humembert, ¿verdad? A una masilia que es verde, ¿verdad? Y la única diferencia es un poquito la corona celeste y un poco la rabadilla, que es un poquillo otro, no es tan cauriza como la de este. Entonces yo creo que es una especie que es muy, muy similar. O sea, aunque la viéramos en el campo, yo creo que casi que hay que atraparla para poder estar seguros de que realmente es. Y las posibilidades de que haya mucha hibridación, digamos, entre colibrís y que no haya estado muy bien estudiada en esa época. O sea, ni siquiera ahorita sabemos mucho de la hibridación de colibrís. Entonces, en esa época, imagínese. Y solo un individuo, yo calculo que es muy posible sea un híbrido con un plumaje extraño ahí que, en verdad, que no estaba bien estudiado, uno sigue sin estar bien estudiado y que fue catalogado como una especie nueva. O sea, no quiero ser aguafiestas, yo quisiera creer que existe, ¿verdad? Es como cuando le dicen a uno que no existe la llorona o algo así en Santa Claus. Pero esta es la realidad. Siendo muy objetivo y muy científico, yo creo que es más posible que se trate de un error a que se trate de una especie endémica única de Miravalles. Sin embargo, no hay resto de valor a Miravalles. Yo creo que es el lugar más bueno para encontrar especies totalmente nuevas para la ciencia de Costa Rica. Yo creo que es uno de los lugares que menos se ha muestreado y que tiene más superespecies endémicas. Entonces, sí hay muchas aves que hemos como... Cuando estuvimos ahí muestreando, encontramos... Bueno, fotografiamos la superespecie esta del pantherpinsignis, del polibrí garganta de fuego. Hay una superespecie ahí en Zingmani. Y esa estaba sin fotografía, estaba súper poco estudiada. Hay un tapaculo que suena un poco diferente. Y sabemos que los tapaculos, ¿verdad? Una rama se cae en el bosque y ya se dividen en dos. Entonces, yo creo que hay un montón de especies buenas que podrían aparecer nuevas para la ciencia. Hay un phaenoptila, estos silky flycatchers. También hay endémico, una superespecie endémica para Keri. Entonces, es un lugar valiosísimo. No sé de esa especie en particular, pero sí la considero muy importante. Y quisiera hacer mención a otra, que es también muy, muy posible que sea el segundo mayor misterio de toda la ornitología de Costa Rica. Y es uno que se llama el rascón colombiano. Ese pájaro, yo creo que es probablemente... Se llama Mustelibralus colombianus. Colombian Craig. Hay un registro único. Se los voy a, de hecho, a leer aquí en Iber, está escrito. Casualmente metieron los datos de la persona que lo describió. Es nada más un grupo de pajareros que estaba en 1986 visitando Limón en Itoicerere y describieron el pájaro a la perfección y estaban muy conscientes de que se trataba de uno muy similar a Payndell Craig. A verdad, ellos mismos dicen que lo descartamos porque no le vimos las barras en los costados que tiene Payndell Craig y éste no las tenía. Ellos lo describen muy claramente y a mí, en este momento, probablemente escriben eso, tal vez dirían, no sé. Pero hay una gran muestra de que probablemente sí sea cierto porque Alexander Scots y Gary Stiles lo incluyeron dentro de la Biblia de los pájaros, ¿verdad? El libro de ellos lo escribieron ahí con una nota. Entonces yo creo que Gary Stiles y Alexander tenían una seria sospecha de que realmente sí era Colombian Craig lo que se vio en Itoicerere. y yo creo que ese sería el pájaro, digamos, que sí está descrito como especie completa, más raro que podríamos, que nadie podría, que cualquier persona podría encontrar en Costa Rica. Solo para que tengan una idea, digamos, es uno de los pájaros más raros del mundo, ¿verdad? Colombian Craig tiene, en Iber tiene solamente cinco registros, una única foto, subida recientemente, por si quieren ir a verlo. Y es un, ¿verdad?, un monstruo y podría estar en cualquier humedal en el Caribe, ahí en esas partes y no sabemos, ¿verdad? Es incluso súper raro en Colombia, es súper raro en Panamá, en los únicos lugares en los que se ha escrito. Yo creo que debería ser una de las especies más interesantes y los fantasmas más grandes que tenemos ahorita, pues podríamos tener. Pero, bueno, si quieren hablar más de especies que a mí me parecen raras que podrían aparecer, yo creo que de las listas sin comprobante de Costa Rica hay tres que vale la pena mencionar y yo creo que deberíamos estar buscando todos. La principal es la pollora colorada, que es a Roddy Craig. Yo creo que Roddy Craig debe estar común en algunas partes del norte de Costa Rica, o sea, debe estar ahí en Nicaragua y es común, es uno de los crags más comunes del charral, digamos, de los humedales, y suena parecido a laterales de rigurares. Entonces yo creo que eso es un pájaro que no tiene comprobante, nunca se ha registrado oficialmente, pero debe estar ahí. Los otros dos serían el Mensejo Tijereta Mayor, es el Greater Swallowtail Swift, Paniptila Santintomay, y ese yo creo que debe ser un pájaro también importante para poner la atención, es difícil. Y el tercero sería la Águila Solitaria, y yo sé que David se va a emocionar mucho con esto. El Águila Solitaria yo creo que es el rapaz que más se reporta, tal vez erróneamente, o tal vez no tenemos las fotos para grabarlo, pero es uno de los rapaces, el rapaz más raro de Costa Rica, y sigue reportándose, apareciendo en híbrido, apareciendo en otros lados, y siempre sin comprobantes apropiados. Entonces hay algo sospechoso en esa águila, que yo creo que hace que sea extremadamente raro. Yo siento, de hecho, si nos vamos a ese lado, que usted dice que probablemente nunca ha estado acá, o sea, podría decirlo, yo sé que hay reportes fidedignos, ¿verdad?, de profesionales extremadamente confiables, pero a veces le queda a uno la duda como muy, muy grande, ¿verdad?, de si está realmente o no, pues, de cualquier idea diría que sí, puesto que está más al norte y también más al sur, pero, pero es complicado, porque con algunos, inclusive muy, muy raros como Arpía, aún así, hay comprobantes, hay pieles, ahorita estamos haciendo un estudio, en el que llevamos 24 registros, tanto históricos como actuales, en Costa Rica de Águila Arpía, como no hay ni uno de Águila Solitaria, es, a mí me llama mucho la atención, es un poco, un poco difícil de creerlo, pero sí, definitivamente ese es el, el que hay que buscar, ¿verdad?, y ahora, al rato, ¿verdad?, de este año fue muy bueno, como dice Diego, no ha terminado primero, y al rato, en los años que vienen, que sea un poco más, le pongamos quizá un poco más de atención, porque al rato sí anda por ahí, y en los cursillos que hemos dado, con la asociación de identificación de rapaces, realmente no es difícil identificar, un Águila Solitaria, es prácticamente un Águila sin cola, ¿verdad?, sí, eso, eso está bastante, bastante interesante, ¿tú qué piensas, Patric, sobre, sobre el Águila Solitaria, ¿la has visto en Costa Rica? Ah, no, nunca he visto en Costa Rica, no, y sí, estoy de acuerdo, sí, hay que buscarlo, y que muchos de los, de los avistamientos del pasado, este, muchos se han confundido, con Great Black Hawk, con el Butio Galus, más común, que, o Solitaria, este, y creo que se urge, hacer, digamos, expediciones, para, para buscarlo, para ver si aún no está en el país, por ejemplo, este, algo muy dentro, de Braulio Carrillo, y a ver si, si está ahí, y, este, los Bocanes del Norte, en las Talamancas, sí, para ver si aún está, porque sí, es curioso, que no hay algún comprobante fijo, para esa especie, mientras que sí hay, hasta para, arpilla y crestada, y a la otra cosa, también es con Solitaria, este, he visto, no muchas veces, pero algunas veces en Ecuador, este, y, no es difícil ver tampoco, cuando, no como una arpilla o crestada, uno puede estar en un bosque, donde viven, una crestada o arpilla, y sin verlos, este, aunque tienen poblaciones, este, sanas, pero usted va a un sitio, donde viven en Solitaria, y, no es, no es tan tan difícil ver, porque ellos, este, se portan como otro, butiogalus, como este, salen volando, y, este, si están, en algún lugar, este, es más probable, que uno los vea, comparado a esos otros, águilas grandes. Claro, claro, y eso ahora que están hablando, específicamente, de una especie, con un comportamiento, bastante particular, porque será que Speckled Morn, no es tan común en Costa Rica, pero sí, en Paraná, estando tan cerca, y teniendo también, parches boscosos, este, importante nosotros, a qué se verá, Juan Diego, ¿tienes alguna idea, de por qué Speckled Morn, no, no es como Cinema Bacard? Speckled Morn, yo creo que es una de esas, este, minas de oro, que hay en algún lugar, del Caribe, de Costa Rica, y que el que la encuentre, se pega a la lotería, ¿verdad? Yo creo que sí está, yo creo que sí está, lo que pasa es que, tienen densidades bajas, ¿verdad? Naturalmente, y pues en el Darien, la he escuchado, y la he visto, y es fácil, o sea, desde la distancia, uno se da cuenta, que está en una bandada, porque canta, y suena duro, y el canto es bastante fácil, de separar, digamos, del resto, yo creo que lo que pasa es eso, yo creo que el, el bosque bajura del Caribe, de Costa Rica, es muy pequeño, yo creo que hemos subestimado, sobreestimado, la cantidad de bosque, que tenemos en la bajura del Caribe, porque un montón de las especies, que resultan ser raras, para el país, o que nos faltan, y que están en el norte, y que están en el sur, y resulta que no, nuestro bosque, no está tan bien, como el Darien, ni también, como el, como el indio maíz, en Nicaragua, entonces, nos faltan algunos bichillos, estamos muy fragmentados, o sea, hay un bloque de bosque, digamos, muchos de los registros, buenos, de pájaros, históricos, por ejemplo, la niósera que vio, este, que ha visto, o sea, las que se ha visto, la única que se ha visto, era en la selva, si no me equivoco, ¿verdad Patrick? La sella fue ahí, ¿y cuál? La, la, la niósera, la speckled mortar, la sella fue ahí en la selva. Ah, no, muchos otros, sí, lo vieron allá, pero lo único, que, que yo vi, era en este, bueno, cerca del tapir, entre el tapir y el teleférico, y era una bandada grande, una bandada mixta, y sí, el ave estaba cantando todo el tiempo, y nunca lo había visto allá, desde entonces, y pajarillado allá muchas veces, sí. La mayoría de los registros, era, había un individuo, ¿verdad? Entre la selva, la selva es muy extenso, y ahí había un individuo, que fueron a ver mucha gente, yo no estaba, yo ni caminaba para ese entonces, pero, pero, eso, digamos, lo que demuestra es, había un individuo ahí, se movió, se metió entre el bosque, se murió, y ya dejó de encontrarse, entonces, es, o lo encontramos en la selva, ahora lo Carrillo, o lo encontramos en Maquenque, allá adentro, entonces, yo creo que debe haber, en esos dos lugares, o sea, muestreando bien ahí, pues, alguna persona lo va a pegar, yo quisiera ser yo, el que lo encuentre, y he estado muchas veces, allá adentro, temprano, y de hecho, estoy yendo a menudo a Maquenque, por lo mismo, para tratar de ver, si lo puedo encontrar, quizá el pájaro, que más quisiera, que realistamente, realmente, yo creo que podría encontrar, y quisiera ser, y quisiera encontrarlo, pero nada más que sí, está muy baja densidad, y el que lo encuentre, va a ser el dichoso. Sí, estoy de acuerdo con Juan Diego, como diciendo que, hay mucho bosque, más fragmentado, que imaginamos, y esa ave, parece que ocupa, bosque más, este, menos fragmentado, digamos, y muy, quién sabe, pero muy probable, muy probablemente, que ocupa, este, algún micro hábitat, especial, dentro del bosque, quizá cerca, quebradas, a veces mencionan eso, y de eso, vale mencionar, que este, hay un reporte, de un muy, muy buen guía, por la zona de Karate, que, este, suena que él había visto, el, la neocera, por allá, en una zona, donde hay árboles, muy, muy grandes, en una zona, muy plana, por una quebrada, este, y, dio una muy buena descripción, muy, muy creíble, y mencionó, que, él lo había visto, quizás dos veces, algo así, y eso durante años, de pajargar allá, entonces, este, quizás ocupa, algún micro hábitat, que es muy propenso, de estar, deforestado, si, si quiere, lugares que son más planos, verdad, pero sí, como, como Juan Diego, estaba diciendo, más probable, allá en Maquenque, algún lugar allá, o, este, quizás en el sur, también, en las talamancas, algún lugar, que, donde no hay mucho acceso, quién sabe, sí. Han habido, han habido últimamente, algunos registros, varios registros, había leído una investigación, de la USA, de mamíferos, y otros animales, que se han encontrado, precisamente, en las cordilleras de Talamanca, son, lugares, muchísimo menos explorados, y muchísimo menos pajareados, se pone a ver, si todo el mundo va a la selva, si todo el mundo va a los ponteos, si todo el mundo va a Maquenque, a San Carlos, a Fortuna, sí, pero a esos lados, uno casi no escucha, que la gente va a observar, por ahí, verdad. Y veamos el mapa de Eber, de Hawksbots, hay un enorme vacío ahí, con un solo, un solo ver, para decir, que, que no hay listeros ahí, y desde, se sobreentiende, no, es un montón de bosque, que lo que hace, son conexiones diferentes, parques nacionales, que lo que, nos lleva de nuevo, a hacer expediciones, que si algo hemos estado de acuerdo, todos acá el día de hoy, es que ocupamos explorar, pero, ya hemos dicho algunos sitios, que ocupamos explorar, pero, después de este video artístico, que nos va a presentar Diana, vamos a volver con el tema de, cuáles son las zonas, que los pajareros, ticos, necesitamos concentrarnos, y explorar un poco mejor, para comprender la bifona costarricense, Diana. Gracias Diego, de hecho, vamos a pasar, con dos jóvenes artistas, que van a relacionar, sus habilidades, con el tema de las aves, por supuesto, y uno de ellos, es David Mora, que, quien nace, en Sarapiquí, y desde sus siete años, empieza, a observar aves, y a imitar sus cantos, ahora, es un guía naturalista, y la otra persona, es, Seomi Fena, y ella, es una joven estudiante, de Monteverde, quien ha estado, en diversos estudios biológicos, y actualmente, es anilladora, pero también le encanta, el poema, así que, por favor, reproduzcan, reproduzcan, este video, David. Tienes que compartirlo, con el audio, David, porque no lo escuchamos, en este momento. Sí, y no lo escuchamos, porque no lo escuchamos, Gracias. Gracias. Trepa troncos de todas las alturas y utiliza su pico curvo dentro del musgo o hendiduras. Ahí buscará insectos para alimentarse. Además parece que es imposible de cansarse. Es conocido como el trepador pico de hoz. Revolotea sus alas, salta y mueve su cola con el viento. Danzando sobre un vejugo horizontal, enmarañado y oscuro. Ilumina la pista con sus precisos movimientos. Con esto llama la atención el Toledo. Caminando en fila india se ven tranquilas en el suelo, escarbando y buscando alimento para comer con su polluelo. Es bastante tímida y fácil de asustar, aunque de manera cautelosa se les puede acercar. Es conocida como Codorniz Corcovado. La leyenda cuenta que quien me persigue se perderá. Por caminos oscuros se encontrará. Acompañado por la luz de la noche estará. Estarán deseando no haber perseguido al polluelo. ¡Gracias! 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 Trepa troncos de todas las alturas y utiliza su pico curvo dentro del musgo o hendiduras. Ahí buscará insectos para alimentarse. Además, parece que es imposible de cansarse. Es conocido como el trepador pico de hoz. Revolotea sus alas, salta y mueve su cola con el viento, danzando sobre un vejugo horizontal, enmarañado y oscuro. Ilumina la pista con sus precisos movimientos. Con esto llama la atención el toledo. Caminando en fila india se ven tranquilas en el suelo, escarbando y buscando alimento para comer con su polluelo. Es bastante tímida y fácil de asustar, aunque de manera cautelosa se les puede acercar. Es conocida como Joderniz Corcovado. La leyenda cuenta que quien me persigue se perderá. Por caminos oscuros se encontrará. Acompañado por la luz de la noche estará, deseando no haber perseguido al polluelo. ¡Guau! 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 Gracias. Es increíble el talento de observadores de aves que tenemos en Costa Rica, no solo para localizar e identificar especies, sino para regalarnos estos pedacitos de cultura. Muchísimas gracias a David y a Silomi por permitirnos compartir este espacio con ellos. Un gran saludo fraterno desde el Celebonia Podcast. Continuando con el tema, estábamos hablando de que hay esas zonas y esas regiones que requieren un poquito más de exploración y que nos focalicemos los pajareros. Hemos hablado de toda esta parte de la cordillera de Talamanca, hemos hablado de la zona del Caribe Sur. ¿Qué otras regiones más ustedes agregarían y que consideran necesario que los pajareros empecemos a mirarlo con esos ojos de cazadores de aves? De que necesitamos ver nuevas especies. Don Pati, para vos. Bueno, además de la zona sur por las talamancas, bueno, Barbilla, tal vez se considera que eso es parte de eso, pero la zona de Barbilla, el Parque Nacional Barbilla, ocupa más atención a la zona al sur de Limón. Todo eso de Cahuita y más cerca de la frontera por Gandoka, hay mucho hábitat allá y seguro hay aves que llegan allá que no conocemos. Por ejemplo, hay un buen reporte de un posible drogón de Panamá, White-tailed drogón, que ha llegado allá. No hay foto ni nada, pero es muy, muy posible que ha llegado allá en algún momento. Pero sí, la zona norte, como cerca de la frontera. Pero en general, yo diría que lo más que uno ve aves, hasta en su propio vecindario, lo más que usted va a encontrar. Este, lo más importante es pasar, invertir más tiempo en el campo, simplemente viendo aves en hábitat que está cerca a su casa o cualquier hábitat. Y así uno se sorprende en las cosas que uno encuentra. Pero sí, las zonas donde puedan aparecer quizás cosas muy raras o más interesantes, yo diría que allá, por sí, la zona sur de las talamancas. Y la zona norte, allá como por Maquenque. Esos dos sitios, quizás, sobre todo. Excelente. Y vos, Juan Diego, ¿concigues con don Patrick? ¿Para vos qué zonas ocupan en explorarse un poco más? Sí, coincido. Coincido mucho con Patrick. De justo lo que hablábamos antes, muchas de estas aves raras. En realidad, lo que pasa es que no hemos comprendido cuál es el microhábitat que requieren. Entonces, esos microhábitats podrían estar perfectamente atrapados en un remanente de bosque, en el Caribe, en medio de piñeras. O sea, no lo sabemos. Entonces, pajarear lugares que simplemente nadie más pajarea, creo que es muy provechoso. Entonces, el Caribe tiene mucho de eso. El Caribe tiene muchos vacíos ahí, como en las grandes explanadas que hay en el norte. Cualquier bloque de bosque que te encuentres, una reserva ahí, o un bloque de bosque privado, sería bueno pajarearlo, para ver qué hay. Y mantenerse así, pajareando cerca de su casa, siempre un mismo lugar, siempre produce migratorias buenas. Yo creo que sí, para mí, los dos lugares que más deberíamos enfocar de esfuerzo son bajuras del Caribe en remanentes de bosque. Sobre todo, pequeñas elevaciones como cerros, como hay un cerro de Chompipe, en Boca San Carlos, que yo creo que podría perfectamente tener un montón de pájaros raros, porque nadie lo visita. Hay un par de cerros ahí por el lado Tortuguero, también, que sería bueno estar visitando, para cosas muy raras como Wing Banded Anberg, Mir Mornis, que yo creo que podrían estar ahí metidos, escondidos, ¿verdad? Y lo que pasa es que la gente no va, porque parece que no es parque nacional, ¿verdad? Entonces, no. Ese sería el número uno. Y el segundo lugar, que yo creo que es importantísimo comenzar a poner más ojos, si queremos encontrar cosas nuevas y raras, sería el mar. Yo creo que ir al mar, viajes pelágicos, comenzar a explorar, sobre todo, el océano, el mar Caribe. Yo creo que nadie está saliendo al mar Caribe ahorita, y no es porque no queramos, es porque es bien difícil. Yo ya lo he intentado, y conseguir embarcaciones es difícil, es peligroso, y tiene muchos detalles que a la gente no le gusta. Y, por supuesto, yo creo que ahí es donde están, sí, los pájaros nuevos, el mar Caribe. Y el océano Pacífico también, sobre todo en el lado norte, saliendo de la península de Nicoya, está como a casi la misma distancia, un poco más cerca que la isla del Coco, está una cosa que se llama el domo térmico, que es una oscilación de temperatura en el agua, y por movimientos del viento que corre el agua, y entonces la temperatura cambia en esa parte, y eso atrae un montón de pláncton, un montón de ballenas, un montón de cosas que a la misma vez atrae pájaros. Yo creo que pajarear el domo térmico sería sensacional, sería uno de los lugares donde más podrían concentrarse cosas súper raras del Pacífico, y que sería esencial estar pajareando, solo que son inaccesibles, ¿verdad? Pero si se pudiera organizar la gente y comenzar a ir ahí, sería lo ideal. Correcto, sí. Ahora en diciembre vamos a ir ahí, para que vayamos a un pajarero, varios pajareros bastante entusiastas para explorar esa zona. Tienen muchísima razón, y algo que me pareció bastante interesante, y que me pareció muy valioso cuando recalcan, que los pajareros también deberíamos estar pajareando nuestro patio, nuestras zonas cercanas a nuestras casas. Y nos ha dado especies bastante raras, bastante interesantes. Díganes Barquero nos menciona la situación del Lincoln Sparrow. El Lincoln Sparrow es uno de esas especies que aparecen, y cuando aparecen puede ser en el barrio de alguna persona. ¿Qué piensan ustedes del Lincoln Sparrow? ¿Será un ave raro, un ave fantasma de Costa Rica? Yo creo que es una ave migratoria rara, digamos. Sí, pocos avistamientos, y también sí se puede aparecer en una variedad de sitios. Pero algo interesante del Lincoln Sparrow es que yo siempre recuerdo que una vez Noah Stryker, el tipo que hizo como un año grande para todo el mundo hace unos años, él encontró uno allá por una zona en la dota, por un lugar de truchas, como senderos y trucha, algo así, ¿verdad? Y lo interesante es que él lo encontró en justamente el tipo de hábitat que muchas veces uno encuentra esa ave en el norte, donde viven. Anidan en lugares que son como humedales, fríos, un tipo de humedal que también tiene bosque, como lugares así. Entonces, quizás de ver ese tipo de microhabitats, las montañas, tal vez uno encuentra más. Pero siempre, claro, es una especie, muy, muy, muy pocos llegan al país. Es algo bastante interesante del Lincoln Sparrow, porque algo que no hemos comentado aún es que los pajareros nos hemos duplicado en los últimos años. Pero hay un secreto que el último estudio de los observadores de aves, que salió en el 2020, ya hablaba de 5.000 observadores de aves. Para un país con una dimensión tan pequeña, 5.000 observadores de aves es bastante. Y entonces es donde empezaron a salir todo este montón de registros de aves poco abundantes. Y me sale esa pregunta, ¿cuáles eran las aves raras hace unos años, que hoy ya son fáciles de ver, o por lo menos no son tan inalcanzables como hace unos años? Para vos, Juan Diego, ¿cuáles serían esas especies? Uf, yo pienso que hay una cosa interesante, porque hace un año justamente, hice una lista como de las especies más raras a nivel mundial, que están en Ibro, con la cantidad menor de avistamientos. Y casualmente, Rufus Bented Ground Cuckoo, el Cuckoo Hermiguero, salía como puesto número 5, creo, hace un año. Y ya hoy, acabo de actualizarlo ahorita, y está en la posición número 7. O sea, como el neomorfos Geoffroy pasó, ¿verdad? De ser uno de los pájaros más raros, a comenzar a delegarse para atrás entre los pájaros. Y ahorita está superado en la lista por Cianólicar y en Tigula, por Silver y Torres Jay, la hurraca esta de garganta celeste. Y es interesante, porque es un pájaro de altura. ¿Y qué ha pasado? Oye, sí, es lo que usted dice. O sea, hay pájaros que simplemente cuando ocurre un boom de verlo, hay una oportunidad, hay un lugar en el que se está encontrando, todo el mundo va, lo reportan, lo reportan. Y ya, y gracias a la cantidad de avistamientos, a la cantidad de pajareros, la gente, la popularidad del pajareo, digamos, yo creo, y la popularidad de cuando se encuentra un pájaro, y la facilidad de comunicación que tenemos ahora, gracias a la situación ornitológica y el Facebook, y los grupos de WhatsApp. Entonces, apenas sale una rareza, todo el mundo va a verla, y eso ayuda un montón, digamos, a que se sepa más del pájaro. En el caso, pues, uno bien sonado fue este, del neomorfos Geoffroy, del rufus bented ground cuckoo, un poco hormiguero, que se encontró en Pocosol, en la Estación Biológica Pocosol, siguiendo un grupo gigante de arrieras, y habían varios, habían cinco cuckoo hormigueros ahí, entonces, claro, todo el mundo comenzó a ir, y el siguiente día no sabíamos si iban a estar, y el resultado que sí estaban. Y así fue ocurriendo durante casi un mes, por supuesto, los datos del Bosque Eterno de los Niños, ellos lo tienen público ahí, y fueron más de 300 personas observando ese pájaro, y en un tiempo bastante corto, y eso aumentó un montón los registros de ese pájaro para el país, y fue súper interesante. Yo creo que es uno de esos casos, pero creo que que eso ocurre con residentes es muy valioso, o sea, con especies residentes es muy valioso, porque aumenta nuestro conocimiento, y el conocimiento del mundo entero alrededor de ese pájaro. Yo no quiero subestimar, pero con especies migratorias, es más una cosa como el reto personal, ¿verdad?, en poder verla, porque, y también cambia, porque ocurrió también interesantísimo con la lechucita de esta sabanera, con la Borrowing Out, la Tene, que apareció una vez y comenzó a aparecer más, ¿verdad?, un poquillo más, desapareció de nuevo, pero estuvo por un momento apareciendo, lo mismo pasó con la limosa de Patrick, la primera vez que Patrick la encontró, fue como, ¡ah!, y luego volvió a aparecer, igual apareció con el combatiente, con el Ruff, que apareció una vez, y todos corrimos a buscarlo, y de pronto comenzó a aparecer más, y yo creo que ese es un patrón que se va a repetir cuando se trata de especies migratorias, que ellas vienen como en oleadas, entonces se quedan, y cuando apareció una, es más posible que aparezca otra, de la misma, porque resultó que algo afectó a su población en el norte, y viajaron un poco más hacia el sur, entonces, con especies migratorias, va a comportarse desesperable que se comporten de esa forma, digamos. Súper, súper interesante, porque eso también nos lleva a la pregunta, de estos avistamientos de aves, que son poco abundantes, o vamos a llamarles raras también, atraen a un público muy grande, hay muchos pajareros, hay muchos pajareros que también lo que quieren es, observar el ave y conocerla, y eso también atrae a mucho público, a los sitios en los que están estas aves, ya sabemos que a nivel científico, el reporte correcto sería con su evidencia, ya sea escrita, ojalá fotográfica, realmente como eBird, y muchas otras plataformas, y distintos comités, siempre han incentivado a las personas, pero a nivel social, ¿cómo deben comportarse los observadores de aves? ¿Cómo deberíamos nosotros manejar la información, cuando aparece un ave, poco abundante, para que la emoción de conocerla, no sea más bien un obstáculo, en la conservación de esa especie? Para vos, Patrick, ¿qué le recomendarías a los pajareros, cuando aparezca un ave poco abundante? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque siempre es bueno que más personas puedan verlo, pero, tal vez mejor preguntar, ¿cómo evitar que personas puedan espantar, o causar estrés para el ave? Este, para que, sí, ¿cómo sería la forma de controlar la situación? Y digo eso, porque es muy común, en cualquier parte del mundo, que si hay muchas personas que quieren ver un ave, ¿verdad? Hay cierta cantidad, que tal vez haría lo que sea para una foto, o de verlo, de ver un ave, de cortar ramas, hasta eso, he visto en otros lugares, no en Costa Rica, pero, entonces, a veces hay que controlar la situación, y eso, eso no sé, quizás de educar más, este, poner más información sobre la, de qué hacer, cuando uno encuentra un ave, un ave rara, como este, como no estresarlo, para que personas saben que, si uno, este, espanta un ave, este, que está volando, otra vez y otra vez está, este, desgastando energía, y este, hasta, este, hay una historia que salió hace poco, de, del problema de fotógrafos en, en China, donde hay personas, que están intentando de, de controlar la situación allá, mencionaron como una vez, este, perseguieron un búho grande, tanto, que el búho se murió, del agotamiento, y, con razón, si usted no deja algo descansar, eso va a pasar, y eso es algo muy extremo, claro, pero, este, entonces, si, si un encuentro un ave muy raro, este, es para esa persona, de decidir, si quiere compartir la información, con los demás o no, espero que sí, pero a la vez, que, la gente sabe, que, que, este, la posibilidad, de estresar al ave, si usted se acerca demasiado, o si uno, este, persigue al ave, para tomar fotos, por mucho rato, claro, eso es malo, para el ave, para cualquier animal. Excelente, don Patrick, y vos, Juan Diego, que, que recomendaciones, me darías a estos observadores, porque, es evidentemente, que todos queremos ver el ave, queremos también compartirla, pero, como hacerlo, de una manera, que no pongamos en riesgo, a la especie, que estemos tratando de documentar. Yo pienso que, cuando se trata de verla, es que, hay como, dos segmentos, verdad, estamos que las ven, y estamos que las, estamos en fotografías, entonces, yo creo que ahí, es donde radica mucho, o sea, las fotografías, son la bendición, de que nos ayudan, a que ya, verdad, finalmente, podemos documentar cosas, pero también, son la maldición, que nos pone, a siempre querer, la mejor fotografía, verdad, y siempre puede ser, un poquito más cerca, verdad, siempre puede ser, y eso, yo creo que es lo que, más tenemos que interiorizar, si estamos en fotografía, creo que hay que, siempre saber, que en algún momento, en que tenemos que decir, ya está bueno, ya, ya, yo creo que, cuando uno deja, la especie irse, mantenerse en su espacio, seguir forrajeando, seguir en su comportamiento normal, ahí usted está ganando, ahí usted hizo bien, cuando usted altera la especie, digamos, de que ella tenga que huir de usted, ella tenga que moverse, fuera de lo que estaba haciendo, dejar lo que estaba haciendo, para irse, porque usted se acercó mucho, ahí estamos fallando, yo creo que eso, el ave nos va a decir, cuando nos metimos mucho, con su vida, y yo creo que, un fotógrafo sería eso, acercarse mucho, y el flash, yo creo que son dos de los problemillas, que a veces hay, como observadores, yo creo que el principal problema, es el playback, o sea, si quisiéramos buscar un problema, verdad, este, el playback, es un detalle que, es inevitable, o sea, se ocupa, se ocupa para ciertos pájaros, o sea, no les voy a negar, que obviamente, para encontrar una, no sé, una lechocita parda, por ejemplo, de noche, llegarle nada más, a que voy a ir con el foco, ahí alumbrando, y me lo encontré, verdad, es un poco irrealista, o sea, no ocupa algo, que le diga, dónde es que está el pájaro, verdad, en qué dirección, tengo que alumbrar, en qué dirección, y ahí, en eso el playback, juega un papel importante, pero una herramienta de doble filo, yo creo que ahí, es donde tenemos que tener mucho cuidado, cuando se trata de una rareza, yo creo que lo más importante, es que si usted la encontró, bueno, que he dicho que la encontró, la documentó, importante, pero siempre dejar una nota, si usted nota, que hay un riesgo posible, con las personas, que vienen detrás suyo, buscándola, deje la nota clara, o sea, en el reporte que usted haga, donde sea que lo haga, porque las rarezas, casi siempre se deben reportar, por escrito en algún lugar, verdad, y con la mayor cantidad de pruebas, no siempre son fotos, pero una descripción, bien correcta, bien adecuada, de cómo la distinguió, de otras especies similares, de qué marcas de campo vio, y ahí mismo, puedes dejar la nota de, ok, tengan cuidado, porque, estaban unidos, estaba con polluelos, estaba con, no se acerquen mucho, es una finca privada, pidan permiso, y una de las principales, yo creo que es muy importante, es, guías locales, o sea, yo creo que es importante, siempre decir, bueno, busquen a, tal persona, que le ayude, porque, ¿qué pasa con los guías locales? Es, es un tema de mercado, verdad, siempre se regula, por su propia cuenta, entonces, los guías locales, ellos ocupan enseñar a ese pájaro, mañana, entonces, muchos de ellos, adquieren a cierto punto, experiencia, conciencia, que si le ponen mucho playback, de que si se le acercan mucho, y le pegan mucho flash, el día de mañana, no va a estar, y tienen otro grupo viniendo, entonces, el mercado termina regulando, en la molestia que le están dando a los pájaros, entonces, contratar guías locales, no solo es importante para la economía, es importante para la salud de algunas de las especies, cuando se tratan de cosas sensibles, entonces, ahí sería mi recomendación. Excelente, me doy muchas gracias a los dos, en definitiva, el tratar, o encontrarse, una vez rara, más que la emoción, también conlleva una responsabilidad, si lo vemos, desde esa perspectiva, y algo que también, que bien, conversar con ustedes, es, en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, se maneja un código, de rareza, por decirlo de cierta manera, o de poca abundancia, para las especies, en Costa Rica, se puede implementar este código, y para ustedes, ¿quiénes serían los encargados, de poder asignar, el número que tendría, cada especie? ¿Qué les parecería a ustedes? Patrick. Sí, no sé, supongo que, se puede hacer un comité, en la asociación, ¿verdad? Para, para, sí, tomar ese, ese tema, pero sí, es interesante, es interesante de ver, cuál, cuál es, este, tendrían un cinco, o, un solo un uno, por ejemplo, pero sí, quizás algún comité, en la asociación. Y para vos, Juan Diego, ¿ves necesario, tener un código de rarezas? Está interesante, yo creo que podría, o sea, la razón, o sea, yo creo que es muy interesante, encontrar rarezas, va como algo con mucho ego, ¿verdad? También, pero, tiene una implicación, de conservación, que la gente a veces no ve, y es, que cuando buscamos un pájaro raro, generalmente, tenemos que visitar ecosistemas, más remotos, menos visitados, con mayor cantidad de problemas sociales alrededor, entonces, encontrar un pájaro raro, o en algún lugar, a veces genera un boom económico, en donde más se necesita, entonces, yo creo que, ahí es, digamos, donde el código de rarezas, pasa a ser útil, digamos, porque entonces, podemos comenzar, entre la comunidad pajarera, decir, hey, salió un cinco, salió un cuatro, salió un tres, y eso podrá mover, un poco más, a la comunidad pajarera, fuera de los lugares tradicionales, que ya tienen suficiente turismo, digamos, entonces, yo creo que, con la implicación económica, creo que el código de rarezas, sí sería útil, y yo creo que podría corresponderle, pues, por supuesto, un comité de rarezas sería genial, solo que, a veces, verdad, hay como círculos en los que ya, verdad, el comité científico, pues, no tiene interés, porque para qué, verdad, o sea, ya sabemos que es raro, lo que no, pero para los pajareros, creo que podría servir, y creo que podría hacerlo cualquier persona, en realidad, o sea, cualquier organización, la asociación ornitológica, la unión de ornitólogos, podría hacerlo, este, podría hacer, podría salir desde IBER, desde IBER, de hecho, hay una, o sea, hay un logaritmo que nos calcula, que tienen más cantidad de avistamientos, y de hecho, eso es lo que nos tira, en la aplicación de Merlin, hay una lista de pájaros, y no sé si han notado, que si buscan un pájaro muy raro, no sale, es porque hay un logaritmo, que está tirando, cuáles no deberían salir, en la lista de Merlin, porque son muy poco frecuentes, entonces, no los meten, eso se hace de manera automática, yo creo que podría meterse, el factor humano, para que evalúe, cuáles son importantes que estén, cuáles es posible, que vayan a aparecer, en los siguientes años, y ahí tirar un código, que nos pueda servir, para guiarnos a donde ir, y todo eso, sí me parece importantísimo, estaría bastante interesante, es una iniciativa, que tal vez alguna persona, que nos esté escuchando, en este momento, pueda emprender, estaría algo, que es bastante útil, como mencionas, para algunas, este, para algunas actividades, algo que, cuente conmigo, si se van a apuntar a hacer eso, yo me apunto también, hombre buenísimo, ya hay un integrante, buenísimo, buenísimo, no, y algo que mencionaste, es, de las raíces, que pudieran aparecer a futuro, así, si ustedes les dijeran, que pudieran predecir a futuro, y tuvieran ese poder, les dijeran, cuál raíces, les gustaría, que apareciera, en el mes de diciembre, en Costa Rica, cuál escogerían, para vos, Juan Diego, en el mes de diciembre, es que es un mes de migratorias, entonces, probablemente, debería ser algo migratorio, pero a mí me encantaría, en lo personal, me encantaría, que en algún conteo navideño, o alguna cosa de estas, saliera un, un wing-banded amber, en alguna montaña, del Caribe, o sea, sería como lo más espectacular, pero un poco irrealista, yo no creo, que eso sea la siguiente rareza, que sí, que va a aparecer, yo creo, que lo siguiente, y tal vez el primer, el pájaro nuevo de Costa Rica, que sigue, en mi opinión, debería ser ese zanate, caribeño, que se está expandiendo, por Panamá, de hecho, yo fui a buscarlo, ahora en la frontera, en Zixahola, o sea, se vio a seis kilómetros, de la frontera, del pueblo de Zixahola, o sea, de Costa Rica, seis kilómetros, o sea, casi que con un telescopio, desde Costa Rica, usted podría ver ese zanate, ahí para un poste de luz, en Panamá, entonces, yo creo que, cualquier persona, que se ponga pajarero, un poco ahí, es una especie nueva para el país, se llama Caribe, Craco, zanate caribeño, vive en las islas del Caribe, y está expandiéndose rapidísimo, por Panamá. Ese ha sido un súper éxito, en mi caso personal, yo me gustaría que apareciera, vos virginianos, y ojalá en el Irasú, para que me quede cerca, de ir a verlo, esa gran leyenda, de que puede estar uno, en el Irasú, y para vos, ¿cuál ave sería? Sí, estoy, concuerdo con, estoy de acuerdo con, en Juan Diego, este, el wing banded damper, sería increíble, porque, sospechamos, que algunos en el país, posiblemente, entonces, entonces, aprobar eso, sería fantástico, y también, lo que le estaba diciendo, del Caribe Graco, del zanate del Caribe, sí, eso es lo más probable, que aparece como nueva especie, para la lista, oficial, eso, o quizás, también, en esa misma zona, el cattle tyrant, el tirano, de, de este, de vacas, digamos, es como un, es como un kingbird, pero, este, vive en el suelo, también se han visto, muy cerca a la frontera, y sí, hay otros candidatos, también, sí, en el mar, sobre todo, como Juan Diego, está diciendo, este, exploraciones, por el mar, por el domo, de Costa Rica, y también, cualquier aguas, profundos, entre aquí, la isla del coco, o más, este, en los aguas, territoriales, más allá, de la isla del coco, allá, debe haber aves nuevas, para la lista, unas especies de petro, el petro, de Juan Fernández, por ejemplo, Bulwer's Petro, un petro, que se ve un poquito, como un storm petro, esos deben estar allá, este, el de Wilson, también, Wilson's Storm Petro, y Wilson, está fácil de implicar, o sea, Wilson, es, una foto, de un, paño, pequeñito, que las patas, le salgan, por atrás de la cola, y eso está, eso es migratorio, o sea, eso probablemente, está aquí en diciembre, y no es raro, era reportado, o sea, es coche, está, lo reportaban, desde la orilla, o sea, no sé qué pasó ahí, verdad, y nosotros, nunca lo hemos podido encontrar, o sea, yo, he tomado, cientos de fotos, de todos esos, y en ninguno, las patas, le salen por allá, de la cola, entonces, está interesante, y sí, y yo creo que uno, también otra gran interrogante, es por ejemplo, el Soterrey, este rockero, el rock brand, salpintes obsoletos, yo creo que, yo a lo personal, he gastado muchísimas horas, y yo sé que Ernesto Carman, y otra gente, le ha gastado tres veces más horas, a ese pájaro, en, en los pedregales, del norte de Costa Rica, y, o sea, cómo es posible que no esté, o sea, Scotch y los styles, decían claramente, muy común, en el buen hábito, o sea, común, de ser común, hasta el inexistente, ¿qué pasó ahí? o sea, yo digo, hay interesantes implicaciones, de conservación ahí, que uno dice, ¿por qué desapareció? Y aún así, hay gente que lo reporta, pero ¿por qué no hay fotos? ¿Por qué no hay un solo canto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahí es donde yo diría, bueno, eso es una de las cosas que, me encantaría que alguien lo encuentre, para yo ir a buscarlo también. Sí. Súper excelente, y de hecho, por ejemplo, en el chat, que nos comentan desde vía Facebook, nos hablan, por ejemplo, qué esperar del águila arpía. Entonces, por ejemplo, David, que trabaja con rapaces, David, ¿esperas que nos encontremos un águila arpía accesible, para que la comunidad la vayamos a ver? Sin duda, y de hecho, ahora que veía un video de David, el muchacho, el video que salía cantando, él estaba convencido, que en Corcovado están ahí las arpías. Un águila arpía tiene una expectativa de vida, que puede rondar los 40 años, ¿verdad? Los últimos registros, fueron relativamente recientes, y aparentemente, por ejemplo, el de este Dupala, fue un individuo que era joven. Entonces, sí, yo creo que sí podría ser. Aparte de esto, se han estado viendo muchísimos reportes, en Sudamérica principalmente, pero también acá, cerca, arpía cerca de zonas alteradas. Entonces, pueda que estemos, en este momento, presenciando una adaptación. Ahora bien, nidos y esto, sí, lo veo que no. O sea, es muy complicado. La investigación base que nosotros estamos haciendo, parte de, es hacer una evaluación del hábitat, para ver si realmente aquí, es adecuado, que haya nidos, o si es sostenible. Y con eso, puedes hacer tal vez algo como reintroducción, pero no es viable para nada. Lo primero es la investigación, que es lo que estamos haciendo. Lo segundo es ver si, si es adecuado, y yo creo que no, por la fragmentación. Pero, en términos de reportes, creo que sí. Este del 2007, es uno, y van a seguir pasando. por lo menos cada cinco años. Sí, ojalá, ojalá que cada cinco meses. Pero, este, ustedes comentan, por fa, en redes sociales, cuáles aves consideran, o cuáles aves les gustaría, aves raras, que aparezcan pronto en Costa Rica. Hay algunos casos interesantes, de otras aves que no hemos hablado, como las tortulitas, las marrón ches, que aparecieron en el Volcán Irasú, en Nochebuena. Hay todavía, bastantes aves, que son poco abundantes, o que por su comportamiento, son esas que se llevan como las estrellas, en cuanto a las rarezas de Costa Rica. Vamos a hacer una pregunta, más, y les doy las noticias, y tengo algo bastante interesante, que me gustaría que los invitados, me ayuden, el día de hoy. La pregunta que nos hace el público, en este caso Alberto Lobato, desde México, nos dice que si, los pajareros ticos, tenemos como costumbre, es salir a pajarear, cuando hay tormentas tropicales, como para ver si logramos, encontrarnos algo, algo diferente. Entonces, no sé si, si Patrick me ayuda. Sí, no creo que tanto, ¿verdad? Pero, sería, bueno, en ciertas ocasiones, por ejemplo, si hay una tormenta, este, tropical fuerte, por el Pacífico, que va hacia la costa, si hay una forma, de estar allá, viendo con un telescopio, quizás usted encuentra, algo muy bueno, que esa tormenta, llega, lleva, igual del, por el Caribe, pero mayormente, creo que no, no, este, vamos para pajarear, cuando hay tormenta tropical, porque hay demasiado lluvia, y problemas con eso, derrumbes, y problemas, ¿verdad? Y vos, amigo, ¿has buscado aves, cuando, cuando hay tormentas? Sí, he buscado, pero nunca he encontrado, nada bueno, la verdad, no sé si Costa Rica, tal vez no está, bueno, tal vez los lugares, que uno pajarea, no están tan estratégicamente, ubicados, como para que las tormentas, nos tiren algo bien bueno, creo que, o sea, de hecho, lo único que tengo, así como claro, es como, tal vez, en el, en Tortuguero, cuando hay tormentas tropicales, fuertes en el Caribe, es como lo único, que nos ha producido, algo bueno, digamos, es que no, creo que, o no tengo ahorita en la cabeza, tal vez claro yo, tal vez el público, tal vez tenga mejor idea, de algún vínculo, un pájaro raro, directamente vinculado, con una tormenta, con un huracán, en Costa Rica, ¿verdad? Creo que tal vez, lo único son, los registros, de la panderas de mans, que ocurrieron en Tortuguero, me parece, que habían aparecido, unas por ahí, heridas, digamos, en la playa, entonces yo creo que, como Tortuguero, es lo que ha producido, algo bueno, si hay una tormenta, te vas para Tortuguero, yo creo que ahí es, pero yo creo que no hay, una práctica común, en los ticos, para hacer eso, Carlos Zulate, menciona, que apareció, Burrowing All, cuando hubo, una tormenta en Nicaragua, un caso interesante, correcto, sí, eso es un buen ejemplo, de hecho, sí, podría ser, podría ser vinculado, sí, o sea, definitivamente aparecieron, así, espontáneos, varios, en el país, y podría estar vinculado, con la tormenta, sí, sí, en definitiva, una actividad, que tenemos que empezar, a visualizarla, como una opción, también, puede ser que, encontremos algo nuevo, algo extraviado, y sería bastante interesante, para el país, bueno, yo tengo algunas noticias, que compartirles, con la comunidad, pajarera, entre ellas, que se acerca, la temporada navideña, y desde la asociación, mitológica, los instamos, a participar, de los conteos de aves, abiertos, que las distintas regiones, estén organizando, pero ante ello, también, que respetemos, los protocolos de salud, y que seamos, un ejemplo, para los demás observadores, de aves, la seguridad, recuerden, tiene que estar, también, primero, en estas actividades, también, les invitamos, a unirse, a la asociación, mitológica, ya sea, por medio, de las diferentes, membresías, que tenemos, ya sea, a nivel personal, o con una organización, o institución, que representen, y con ello, apoyar, las diferentes iniciativas, de la asociación, que en este momento, estamos gestando, también, les invitamos, a suscribirse, al canal de YouTube, este video, este podcast, que hará, guardado, en el canal, así como, en diferentes charlas, y diferentes foros, que poco a poco, iremos desarrollando, así que, es un insumo, bastante importante, que ustedes, pueden consultar, de manera gratuita, así como, seguirnos, a nuestras redes sociales, oficiales, de Facebook, como la asociación, monitológica de Costa Rica, tanto la fanpage, como el grupo, así como en Instagram, como la OSR, aparte de eso, les invitamos, a la charla mensual, de la asociación, monitológica de Costa Rica, que en este caso, es del tema, de interacciones, de colibrí, y plantas, en un patrón, altitudinal, es súper importante, porque, es de la doctora, Alejandra, Magliresi, y, nos va a hablar, un poco, de cómo se comporta, la arqueología de los colibríes, un tema, bastante apasionante, se estará transmitiendo, vía Facebook Live, en el grupo, de la asociación, de Costa Rica, el 30 de noviembre, cordialmente invitados, todos, y, yo les tengo, una última pregunta, y con ello, también, les agradecería, a los invitados, primero, por la disponibilidad, y por venir a hablar, de este tema, tan apasionante, que quedan muchísimos, para los que no han mencionado, pero, esto también, es importante, para despertar, un poco, la curiosidad, de los observadores de Ares, y la pregunta final, dice así, si tuvieran que escoger, un top 3, de las aves fantasma, de Costa Rica, desde su perspectiva, ¿cuál serían? ¿Tú un patrio? ¿Un top 10? Tres. Oh, tres, ah, ok, sí, tres, de las aves, de las aves fantasma, y sí, difícil, el Rock Ren, el Soterrey, de las rocas, sería uno ahí, y yo creo, que la Águila Solitaria, y el rascón negro, el Black Rail, yo creo que esos tres. Súper interesante, y para vos, Juan Diego, tienes el micrófono apagado. Perdón, perdón, gracias, qué difícil, yo creo que, me gustaría escoger, o sea, algo como residente, algo, que sea raro en todo el mundo, y no solo raro en Costa Rica, entonces yo diría, que probablemente pondría, no sé cuál primero, y cuál después, pero pondría, a, a la Xipiter Poliogaster, a este Great Valley Hawk, lo pondría en alguna parte de la lista, después probablemente, pondría, a la Paloma Perdiz Violacea, Violaceous Pell Dove, ahí en algún lugar, yo sé que no es rara, la vein, pero es uno de los pájaros, a nivel mundial, los más raros, y pondría probablemente, el Saltarín Cabeci Gris, Great Headed Peep Rides, ahí, porque, yo creo que no son, o sea, no son súper raros, no son cosas que no se hayan encontrado, pero son pájaros, que tenemos la gran dicha, de que sean comunes en Costa Rica, pero en el resto del mundo, son extremadamente raros, y son de los pájaros, con menos avistamientos, en todo Eber, y, y yo creo que, los pondría en algún lugar, en esa lista, y, y por supuesto, ya si, si estamos volándonos, a cosas, verdad, a fantasías, yo diría que, el Colombian Craig, lo pondría ahí, y le gustaría a los colombianos, eso es lo más fantástico, que podría parecer, y, y creo que pondría también, el Colibrí de Alfar, que sería fantástico, si pudiéramos encontrarlo, o sea, creo que sería, sería lo más extraño, que podría parecer, en todo el país, ya, ya entrando a la liga, de alucinar y esas cosas, pondría a esos dos ahí, en esa lista, pero sí, me parece que, puede ser una larga, larga lista. No, muchas gracias, por esas listas, para Navidad, esperemos que, que aparezcan, y, por favor, al público, también coméntanos, cuál sería, tres de aves, más raras, o cuándo, antes que, para ustedes, les gustaría conocer, de Costa Rica, nombre de parte, de la Asociación Mitológica, del Comité Educativo, fue un placer, contar con la presencia, de don Patrick, y de Juan Diego, muchísimas gracias, a ambos, por la disponibilidad, y por venir a sentarse, a hablar de, de aves, con toda la comida pajarera, les adoro un espacio, por si quisieran, dar un mensaje final, Juan Diego, bueno, el mensaje final, sería, salgamos a pajarear, verdad, yo creo que, eso es lo más importante, lo más importante, es siempre tener, una mentalidad positiva, no todos son pájaros raros, verdad, o sea, mucho es, registrar los pájaros comunes, porque no sabemos, cuando los pájaros comunes, van a pasar a ser raros, entonces, yo creo que, estar reportando, y estar reportando, en algún lugar, lo que estamos viendo, haciéndolo público, compartiendo lo que estamos explorando, creo que es lo principal, y el encontrar pájaros raros, el valor que tiene, es que nos hace transportarnos, a las épocas medievales, verdad, las épocas de, de colonización, cuando venían acá, verdad, los descubridores de todos estos pájaros, los colectores alemanes, y verdad, y británicos, y, y meternos en el bosque, comenzar a encontrar cosas, pero sobre todo, cosas comunes, que la gente no se ha dado cuenta, no solo pájaros raros, comportamientos raros, documentar mejor, las subespecies, por ejemplo, eso sería muy valioso, subir al miravalles, más a menudo, encontrar esas subespecies, subir al tenorio, a encontrar esas subespecies, yo creo que sería, esencial, entonces, no solo pájaros raros, raros, sino, comportamientos raros, subespecies, que no están bien documentadas, eso creo que sería valiosísimo, en cuanto a conservación, y, y pues, salir a pajarear, donde podamos pajarear, yo creo que es lo más importante. Súper valioso, y muchísimas gracias, Juan Diego, y para vos, Patrick, ¿cuál sería ese mensaje final, que deberías a la comunidad pajarera? Pues, supongo sería, un poco, este, parecido a lo que decía Juan Diego, de, este, salgamos para observar aves, y, recomendaría hacer lo más posible, si quiere encontrar algo raro, este, salga para ver aves, este, si usted se queda en casa, no va a ver nada, ¿verdad? Si usted busca aves, y no, no hay que ir, a los mismos sitios de siempre, este, vale explorar, de quizás ver como en Google, este, Earth, o, o los mapas de Google, o eBird, de mapas donde muestra como el hábitat, ¿verdad? Y buscar lugares donde se ve hábitat interesante, y vaya para explorar, y ver lo que encuentra, tomar muy buenas notas, tomar fotos de cosas, disfrutar el día, y, este, y sí, aves raras son, este, por, este, ser rara, este, no son tan fáciles de encontrar, pero lo más que un tiempo que uno pasa en el campo viendo aves, lo más probable es que encuentra algo diferente, y, mientras tanto, se ve muchas aves interesantes, mientras tanto. Muchísimas gracias, don Patria. Sí. Es importante que, la verdad, cuando uno encuentra, busca algo raro, no es por coincidencia, es un plan, usted no tiene que hacer, ¿verdad? Y es parte de la aventura, y es parte del disfrute de pajarear, o sea, planea su expedición, sueñe con lo que va a encontrar, y aunque no lo encuentre, de fin, va a encontrar algo bonito, algún momento divertido, alguna experiencia interesante, que, aunque no encuentre nada raro, siempre es, siempre es bonito. Correcto. Lo importante de este proceso al final, es disfrutar de las aves, y, muchísimas gracias a los dos, este, de parte de la asociación, y del comité educativo, queremos seguir brindando estos espacios, para la comunidad pajarera, para que nos conozcan, para conocerlos, para escuchar esas grandes historias, y todo ese montón de información, de historia natural, que está ahí, que es nuestra misma comunidad, y que tenemos que empezar, a compartir. Nos vemos el próximo mes, con un tema bastante apasionante, que fue, ¿cuáles fueron esos momentos especiales, para la comunidad pajarera, en el 2021? Y, de mi parte, y en frente del comité, les deseamos que tengan, una feliz semana. Muchísimas gracias a todos, que nos siguieron en redes sociales. Gracias. 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 Ya lo estamos transmitiendo, ¿verdad? No, ya. No, pero aún está grabando, por aquello que vayan a subirlo a YouTube. Ah, sí, eso, eso por ahí lo recortamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias.